Hola, hola mis amigos, desde el aeropuerto internacional de Juliaca, tu amigo Chapulín y Dulce, para mandar un saludo cordial para Loco Malaber, que es el 27 de enero y da de cumpleaños, y está tirando la casa por la ventana, y está, mantén largo, mesa corta, ahí estaré yo, Chapulín y Dulce, cantándole sus canciones, mis canciones, y todos los chapis de Perú, a los campeones. Verde y tuyo, Jorge Malaguer, celebramos tu vida, que lindo. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar, quiero saludar con mucho cariño al amigazo Jorge Malaber, que este 27 de enero está cumpliendo años, muchas felicidades, que lo pases espectacular, ahí estaremos, un abrazo Jorge Malaber, a nombre de José Luis Arroyo, el lobo, feliz cumpleaños. Como quieren ver, un saludo muy especial para nuestro hermano musical, Jorge Malaber, que está de onomástico, feliz cumpleaños, le deseamos a tus amigos de Agua Marina, que la pasen muy bonitos, que todo sea éxito, que todo sea bendecido, y que este 2024, pues, siga con la bendición de Dios. Un abrazo, mi estimado Jorge, de parte de tus amigos de Agua Marina. Gracias. Gracias.